Hola a todos, seguimos en este gran foro de genios de la transformación digital, esperemos que todos estén disfrutando de esta gran agenda que hemos tenido con speakers internacionales, de compañías tecnológicas icónicas y por supuesto también hemos tenido paneles destacando los casos que Forbes este año destacó de transformación digital en Colombia y por eso en este panel nos acompañan dos de los líderes de tecnología en compañías que fueron destacadas este año, una de ellas es el grupo Keralty, un grupo muy reconocido en el sector salud y por eso saludo a su CIO, Santiago Tobar, bienvenido Santiago. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí, muy buenas José. Otro de los casos que fue reconocido en la más reciente edición de Forbes en Colombia fue el del grupo Promigas, así que saludo también al gerente de TI de enlace del grupo Promigas que es Oscar Holguín, Oscar bienvenido. Buenas tardes y gusto saludarlo a todos. Mi primera pregunta es para Santiago porque quisiéramos saber justo después de esta pandemia que obviamente tuvo un impacto grandísimo en compañías como las de ustedes, ¿qué factores son clave en el proceso de transformación digital en una compañía en el sector salud? Muy bien, bueno, primero me gustaría empezar agradeciendo a ti, a Forbes, esta invitación y transmitiros mi alegría y el orgullo como profesional, pero también como persona que está representando al grupo Keralty, el poder estar aquí hoy con todos vosotros. Así que a ti, José, Forbes, muchísimas gracias. Entonces, pasando ya a lo que es la pregunta en el que factores son claves en este proceso de transformación digital que vive o que se viviría en una compañía de salud, yo creo y partiría diciendo que una transformación digital en el entorno y en el ámbito de la salud es necesaria, es vital y necesaria. Partiendo de esta premisa, es cierto que tenemos y nos encontramos múltiples definiciones de lo que es la interpretación de una transformación digital, en la que se comparte la aplicación de las capacidades de la tecnología digital para, aplicada a los procesos, productos, activos de una empresa, buscar lo que sería la mejora y la eficiencia en todos ellos. Nosotros en salud, y en salud a lo que te dedicas es a cuidar de las personas. Entonces, como lo que nos dedicamos es a cuidar de las personas, tendríamos que trasladar este concepto, esta definición a nuestro ámbito de negocio. Para mí, y después de lo que nos ha traído la pandemia, lo que hemos visto que ha cambiado, como muy bien has dicho, el mundo de la salud, y mucho propiciado por lo que ha sido la pandemia, que podríamos decir que en este último año hemos avanzado más casi que en los cinco anteriores, o ha sido más rápida. Yo diría, y para mí lo principal es la cultura de la organización y la capacidad de adaptación. El mundo de la salud ha demostrado una capacidad de adaptación muy clara, muy evidente, y yo diría que para poder subirnos al bus de la transformación digital y aportar ese valor diferencial añadido y cuidar, por tanto, de nuestros pacientes, de nuestros asegurados de una manera mejor, diría, la capacidad de adaptación, la cultura de la organización. Para ello, no podemos olvidar a qué nos dedicamos, que es cuidar de estas personas y lo que viene a ser hoy en la revolución, la cuarta revolución industrial que apunta hoy, que es la transformación digital apoyada en lo que sería la inteligencia artificial son los datos, ¿no? Organizar lo que son los datos, los datos de los que contamos para poder ponerlos a disposición de la organización y poder ayudar a cuidar mejor a nuestros pacientes y asegurados. Oscar, en el grupo Promigas, que precisamente al igual que Keralti tienen filiales en varios países, ¿en qué frentes han trabajado ustedes para implementar su estrategia de transformación 4.0? Bueno, buenas tardes y gracias por el espacio. Nosotros en Enlaces somos un centro de servicios y le prestamos servicios a Promigas, que somos 15 compañías. Nuestro foco es servicios públicos y evidentemente en el proceso de servicios públicos, en estos momentos la responsabilidad está basada en mantener el servicio a nuestro cliente. ¿Dónde nos hemos enfocado nosotros en estos momentos en la transformación y en mantener el servicio al cliente en los momentos de pandemia en llevar, tener oficinas virtuales? Para nosotros fue fundamental en momentos de pandemia poder tener una serie de portales que le permitieran a nuestros usuarios que estaban definitivamente sin poder moverse de sus casas, poderse comunicar con nosotros por medio de portales y ahí logramos hacer todo nuestro proceso de venta, todo nuestro proceso de gestión, de peticiones, de reclamos, de hacer la atención al cliente bajo el mecanismo de comunicarnos oficina virtual. Fue fundamental y tuvimos una transformación en este año muy alta. Muchísimo de lo que logramos, lo logramos en los primeros cuatro meses. Hicimos un esfuerzo muy importante. A mitad del año pasado, por allá en septiembre ya estábamos con una serie de beneficios hacia nuestro cliente muy importante. Santiago, siguiendo con la pandemia que obviamente ha permeado la vida y los negocios en los últimos dos años, ¿qué resultados esperan ustedes en la estrategia de telemedicina que sabemos que es algo que llegó para quedarse? Pues yo estoy convencido que llegó para quedarse, pero no de la misma manera en la que hoy o la pandemia nos ha obligado a utilizarla. Nosotros, por compartir algunos datos con vosotros, hacíamos aproximadamente unas mil consultas virtuales antes de iniciar la pandemia. Durante la pandemia nosotros hemos llegado a hacer 400.000 consultas en un mes, en el momento pico de la pandemia. Ahora mismo tenemos una media aproximadamente de unas 300.000 consultas por mes. Esto va a permanecer, tal como comentas, en el paso del tiempo, pero yo creo que la telemedicina y lo que son las consultas virtuales, los servicios de atención a nuestros pacientes de un modo remoto, van a complementar lo presencial. Va a existir un mundo digital, virtual, en el que sin duda lo que vamos a perseguir va a ser cuidar a nuestras personas, apoyarlas, monitorizarlas desde el punto de vista de la salud y, por tanto, ayudarlas a tener más tiempo una salud correcta, buena y los que ya están en un nivel más deteriorado, en el que estén una serie de enfermedades crónicas, podamos monitorizarlos de una manera evidente. Yo creo, y desde Keralti creemos, que en los próximos 10 años veremos aproximadamente el 80% de las consultas en modo virtual. Esto no quiere decir que ese otro 20% vaya a desaparecer o que sean más importantes las del 80%, lo que van a venir es a complementarse. Y ese valor tan grande nos obliga a, una vez más, adaptarnos, seguir evolucionando, que es el concepto de telemedicina, el concepto de consulta virtual, que a su vez nos va a permitir llevar allá y en esas zonas más rurales, más lejanas, esos especialistas en los que, por circunstancias de la población distribuida, en la que nos encontramos, pues en muchos países, como puede ser en Colombia, no vamos a poder tener todos aquellos especialistas que nos gustaría de un modo presencial, pero sí les vamos a poder atender a esa población, les vamos a poder brindar la posibilidad de tener ese especialista delante suya y no tenga una atención en salud, una prestación en salud distinta a aquella persona que se encuentre en una población como Bogotá, como Medellín, con mucha más densidad o con mucho más medios. Esto va a ser una de las cosas que nos va a traer la telemedicina o las consultas virtuales. E insisto, no para sustituir, sino para complementar y poder llegar a aquellos sitios con mayores especialistas. También nos va a permitir tener centros de referencia, centros de referencia en el que para los propios profesionales va a poder existir la atención multiprofesional con un paciente delante, o implementar servicios como la teledematología o algunos como el teleictus, que ya sí es una realidad en el que teniendo a un neurocirujano o a un radiólogo de una manera remota vamos a poder atender y salvar la vida de muchas personas en las que por desgracia han sido víctimas de un ictus y en el que los 30 primeros minutos son claves. Eso nos lo va a permitir toda esa atención en remoto a través de las consultas o la telemedicina de una manera remota. Y para lo que son pacientes crónicos, pues vamos a poder tener esa telemonitorización de pacientes en el que a través de una serie de dispositivos nosotros vamos a estar controlándole una serie de variables y ante una alarma, pues lo que vamos a poder detectar es que esa persona necesita ser atendida. Esto yo lo digo en mi entorno del ámbito de IT muchas veces por comparar en el que lo venimos haciendo, ¿verdad, Oscar?, con lo que son los servidores de hace muchísimo tiempo. La monitorización de toda nuestra infraestructura y ante determinada alarma, pues nosotros lo que hacemos es actuar sobre ellos para evitar de una manera proactiva una parada en nuestros sistemas. Entonces, este mismo modelo lo vamos a llevar, ahí lo estamos llevando ya desde Keralti, a lo que es nuestra población, donde incluiremos a pacientes en determinados programas, los monitorizaremos y ante determinadas alertas vamos a poder actuar con ellos evitando que entren en un posible riesgo. Oscar, en el caso de la transformación digital del grupo Promigas, ¿qué cambios en la estructura de la compañía ha implicado? Bueno, nosotros teníamos una planeación estratégica previo a la pandemia que veníamos ejecutando. Evidentemente la pandemia nos dispara, es evidente que nos dispara y eso nos reta para que nuestros servicios crezcan. ¿Qué venía ocurriendo con nosotros? Nosotros ya teníamos todo nuestro trabajo de campo de manera digital. Cuando hablo de manera digital, teníamos un esquema de field service, es decir, nosotros veníamos trabajando con dispositivos móviles. Todo nuestro trabajo que hace nuestro operario se manipula bajo dispositivos móviles, lo cual da un servicio en línea. Eso ya lo teníamos diseñado. ¿Qué ocurre con nuestro esquema de crecimiento producto de pandemia? Ahí nos toca toda nuestra oficina, la volvemos virtual, que es la que comentaba en algún momento, y todo nuestro esquema de monitoreo de lo que es la red de transporte o distribución de gas empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque definitivamente al estar todo el mundo en casa y algunas muy pocas personas poder operar o poder salir, pues nuestro esquema de control de lo que son los SCADA, de lo que son la distribución, pues de alguna manera lo tenemos que hacer en los centros de control y de ahí hacemos un cambio muy importante en nuestro monitoreo y en nuestro esquema de seguimiento. De alguna manera también trabajamos todo lo que es ese esquema de control y de seguimiento, lo hacemos bajo monitoreo de red tipo robot, porque estamos haciendo algunos casos con robot y estamos entrando en el esquema de drone. En determinado momento, para el año 2022 o 2023, ya vamos a estar monitoreando todo con drone. Es decir, el impulso que nos dio y la necesidad de poder controlar de manera segura nuestro esquema de distribución y de transporte, pues evidentemente presenta un cambio bien importante hacia nuestro usuario final, evidentemente. Santiago, ¿qué tipo de aliados son clave en el esfuerzo del grupo Keralti para lograr su transformación? Bueno, magnífica pregunta, magnífica. A ver, yo creo que el mayor aliado que nos podemos encontrar y en el que debemos de buscar es el aprender a aprender, pero al mismo tiempo que es aprender a aprender, aprender a desaprender, lo ya aprendido. Debemos de estar aprendiendo constantemente y para eso debemos de olvidarnos de hábitos que traíamos a lo mejor del pasado. Para eso, junto con lo que es el trabajo en equipo, esto no va del equipo ni de tecnología, ni de sistema de información o del propio CEO de la compañía en el que diga, oye, vamos a hacer una transformación digital. Ahí tenemos la clave, ¿no? En el que no lo han dicho, ¿no? Tiene que permear la cultura digital dentro de toda la organización. Y una vez que esa cultura la tenemos, o incluso antes yo te diría, lo primero que tenemos que buscar y saber es a qué nos dedicamos. O sea, ¿cuál es el negocio de cada una de las compañías? Nosotros, y me lo has escuchado, nos dedicamos a cuidar de las personas. Entonces, teniendo claro que nos dedicamos a cuidar de las personas, una de las claves es aprender a continuación, saber utilizar lo que es la tecnología de una manera conjunta para poder aportar ese valor diferencial a lo que es el cuidado de las personas. No voy a hablar y no hablo de seguridad, de ciberseguridad, de automatización de procesos, RPA o de infraestructura digital, la nube, experiencia de cliente, 5G, todo eso está. Y eso lo que hay que hacer es usarlo, pero ¿para qué? Para aportar ese valor diferencial que tenemos, ¿a quién? A nuestros pacientes o nuestros asegurados. Clave, sin duda, el equipo humano, el interno, el externo. Necesitamos utilizar la mejor tecnología y las mejores herramientas que hay. Tener a la gente y al equipo interno y externo bien formado, sabiendo qué es lo que queremos hacer y uniendo lo que son todos los objetivos en pro del médico que está atendiendo a un paciente, en pro del enfermero que está atendiendo a un paciente o en pro de aquella persona en la que está ayudándole a un paciente a que pueda hacer su cita, pueda solicitar un medicamento en su farmacia. Es decir, hacerle la vida agradable, fácil de uso. Entonces, todo esto, yo creo que unido, es lo que nos va a permitir el poder hacer esta transformación digital de una manera adecuada. Eso que has mencionado, Santiago, es algo en lo que han coincidido la mayoría de los panelistas y expertos que han pasado por este foro. La transformación digital se refiere a una transformación cultural y a un cambio de mentalidad. Precisamente hablando de cultura y de mentalidad, quisiera preguntarle a Óscar porque para cualquier proceso de transformación el recurso humano es clave. ¿Qué tipo de habilidades y profesiones han requerido ustedes en su proceso de transformación? Bueno, nosotros fundamentalmente en el proceso de transformación, como lo decía Santiago, pues se requieren personas que en determinado momento tengan apertura al cambio. Es fundamental el concepto de apertura y el manejo de la innovación. El conocimiento de las herramientas o el conocimiento tecnológico, como bien lo hablábamos, está ahí para adquirirlo. Es decir, estudiando, capacitándose, leyéndose, haciendo pruebas, eso lo logras conectar y logras armar tu arquitectura de solución. Pero lo que es en el proceso de transformación, lo que es la innovación, la creatividad, la agilidad, la practicidad, es fundamental. Fundamental que la persona tenga una visión de automatización, tenga una visión de agilismo, tenga una visión de cambiar el proceso, tenga una visión de poderse equivocar, porque en algún momento hay que lograr equivocarse para volver a construir y hay que levantarse en esa equivocación. Entonces, todo lo que gira en torno a la tecnología, lo repito, está ahí, que se requiere que la persona tenga la apertura y el deseo de transformar con innovación, con volver el proceso práctico de manera genuina, arrancar de cero, y en el reiniciar en ese proceso, te puedas levantar y lo puedas lograr de una manera simple, escuchando, porque otra de las virtudes que se deben tener para trabajar transformación es lograr escuchar, lograr hablar, lograr colocarte en la posición del otro. Cuando digo la posición del otro, es conocer el proceso de la otra persona o hacia dónde quiere llegar. Entonces, para resumirte, hay unos conceptos que es ajeno al conocimiento tecnológico, hay un concepto de innovación, hay un concepto de apertura, hay un concepto de cambio, hay un concepto de practicidad y un concepto de agilidad que requieren los profesionales que trabajan en estos departamentos. No necesariamente son profesionales asociados a ingeniería. Nosotros tenemos profesionales de áreas administrativas, también algunos de ingeniería industrial que no necesariamente tienen conocimientos tecnológicos, pero aportan y aportan de manera importante. Santiago, para ir concretando, quisiéramos saber cuáles son las metas y planes futuros del grupo Keralty en transformación digital. Y le sumo otra y es, ¿cuál es su moonshot? Ese gran proyecto que ustedes se imaginan a futuro. Lo pregunto porque hace un tiempo estuve en un World Mobile Congress y podía intentar replicar una mano, una mano replicaba mi movimiento con 5G. Entonces, nos decían que a futuro podríamos ver cirugías que se hagan a distancia con 5G. ¿Ustedes se imaginan cosas así dentro de su compañía? Sí, de hecho hay cosas y experimentos en ese ámbito que estamos haciendo. Empezando por la primera pregunta, que me dices, ¿cuál es el plan que tenemos nosotros? Nuestros planes a corto plazo. Y te digo a corto plazo porque son inmediatos. Esto voy a hablar en transformación digital y en este mundo nuestro de lo digital, pero a la vez de salud, hablar de medio o largo plazo es muy aventurado. Entonces, hay que hablar del inmediato. Nosotros hoy estamos trabajando más de 350 proyectos de transformación digital al tiempo, a nivel de grupo. Pero sí te voy a nombrar dos, dos en el que, pues bueno, algo habíamos comentado la vez anterior y en el que uno de ellos es lo que a mí me gusta llamar la historia de salud digital que aprende. Y esto reúne, en realidad, es una historia de salud digital en el que Keralty tiene la suerte de tener un producto propio, no es una marca comercial, es propia. Esto nos da una agilidad, nos da una velocidad en poder hacer los cambios que queremos pero lo que sí tenemos hoy en día es una ingesta tremenda de datos, una cantidad de datos tremendo. Y tenemos a nuestro alcance lo que es herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, o sea, tenemos a nuestro alcance una cantidad de tecnología que nos permite, hoy, con el conocimiento de estas bases de datos, esta cantidad de información, de historias clínicas que existen, poder hacerlas inteligentes. ¿Y cómo las podemos hacer inteligentes? Pues las podemos hacer inteligentes en el que sabiendo cuál es el comportamiento de las personas ante determinados tratamientos, ante determinados hábitos que podamos tener en nuestro día a día, nuestro entorno, tanto social como ambiente que podamos tener, nos hacen que las personas tengamos una respuesta a unos tratamientos u otros. Toda esa información hoy la tenemos. Entonces, lo que estamos trabajando desde Keralty es poner toda esa información a disposición de esa misma información, a disposición de lo que son los profesionales sanitarios, en el que a través de una serie de ayudas a la toma de decisiones clínicas puedan ser más acertados en sus tratamientos y también predecir cómo podría ser el comportamiento ante una enfermedad y un tratamiento para ti, José, para Óscar o para mí, porque somos personas distintas, con distintos hábitos y distinta manera de actuar. Entonces, lo que sí queremos es coger toda esa cantidad de datos con todo ese conocimiento que hay fuera incluso de lo que conocemos a través de guías clínicas, lo que es mucha documentación que existe en el mundo de la investigación, que por otro lado también trabajamos para poder traerlo a esta historia clínica que sea capaz de aprender. Nos va a permitir poder trabajar, como veíamos antes, en la población de un modo genérico. Hemos visto hoy con la pandemia en el que el tema de la epidemiología ha cogido un papel muy importante. Nosotros, en función de la edad, del sesgo, de cómo se comporta, podemos hacer cortes poblacionales para poder ir a esa población a cuidarla de un modo proactivo. Y eso, ¿cómo? Porque esa historia clínica de salud inteligente que estamos creando, que ya está empezando, nos va a permitir el cuidar de esas personas con inteligencia. Ese es uno de los proyectos en los que, pues bueno, estamos ahí trabajando, como sabéis, con Google y en el que nos va a permitir llevar ese futuro al presente. Es un proyecto pionero, no existe hoy en el mundo de la salud y los sistemas de información y creemos que vamos a poder ayudar a muchas personas de esta manera. Y otro de los grandes proyectos que vemos en el corto, y de hecho sale ya, es el que hemos llamado Digital Consier, que es al final una entrada virtual a la atención a lo que es todo el mundo al que damos cobertura, en el que a través de este portal, esta app, lo que vamos a poder tener es, por un lado, acceso a todos mis servicios virtuales, desde lo que es Agenda, desde lo que es ver mi historial clínico, pero yo como paciente voy a ser corresponsable del cuidado de mi salud. Entonces, todo lo que van a ser la monitorización de mis constantes, las voy a estar transmitiendo para que puedan ser monitorizadas, como veíamos antes o comentábamos, por estos profesionales sanitarios. Pero también de un modo automático, con inteligencia artificial, vamos a poder ayudarles de un modo instantáneo, 24 horas al día, a los 7 días de la semana, para que puedan ser atendidos de una manera automática y le pueda decir, oye, pues ten o te paso con un médico para que puedas tener una consulta virtual y al final te diga, oye, pues vete mañana al médico que no pasa nada o simplemente quédate tranquilo porque simplemente tomándote tal medicamento, tal paracetamol y descansando, estás de una manera cuidada. O sea, todo ese tipo de cosas lo estamos haciendo a través de esta herramienta de Digital Concert que nos va a permitir en un único sitio tener el contacto vía chat, vía symptom checker, vía televídeo, con esa consulta on demand en el momento o bien programada y acceso a todo lo que es toda mi historia clínica en el que voy a poder yo compartir y poder acceder a todos mis servicios. Esos son parte de los dos proyectos que vemos. En un largo más plazo, como sí comentabas, y poder hacer estas operaciones en remoto, nosotros sí trabajamos desde nuestro instituto y demás, parte de lo que hay es una impresión real de lo que son las piezas, pueda ser de cualquiera de nuestras partes del cuerpo, porque, por ejemplo, para operar un aneurisma, entonces se hace una impresión de la aorta tal como está y entonces el propio cirujano vascular va a poder ver lo que es en real esa aorta tal como se encuentra, no solamente una imagen, sino la va a poder tocar, la va a poder visualizar y eso le va a poder permitir, por un lado, hacerla si la tiene presencialmente esa intervención quirúrgica, o, como bien dices, remotamente poder guiar a otro profesional sanitario en el que por una urgencia no esté disponible ese profesional sanitario en el sitio, en el momento necesario. Son cosas que sí están y cosas en las que sí vienen. Oscar, hacia futuro, ¿cuáles son los planes y las metas del grupo Promigas en su transformación digital? Mira, nosotros tenemos un proyecto de impacto social alto. Al ser nosotros empresas de servicios públicos de distribución de energía y de gas, estamos en un proyecto de facturación prepago. Este es un concepto donde la persona, bajo un esquema de tarjeta, compra un valor de energía o de gas y asimismo lo va consumiendo. Esto lo que permite, lo que permite es que nuestros usuarios finales, de alguna manera, vayan controlando su consumo y, de alguna manera, nunca se queden sin el servicio. Es un proyecto de un impacto social bastante alto. Evidentemente, va hacia las comunidades más retiradas, porque apoya mucho a las comunidades retiradas. Tiene un efecto para las zonas rurales que es de gran importancia. Es de llegada a algunas zonas del país donde no hay servicio ni de energía ni de gas y favorece muchísimo al usuario final. Socialmente, tiene un diseño bastante amplio a nivel de la zona Caribe y en la zona del occidente, la zona del Cauca, tenemos también uno de facturación en sitio que tiene un impacto social bien importante por las mismas características. Es un proyecto relevante para el grupo y, evidentemente, para la sociedad como tal. Ese es uno de los grandes proyectos. Como lo decía Santiago, todas las compañías que manejamos un volumen de información alto de nuestros clientes o nuestros abonados, la tenemos almacenada y estamos empezando a jugar con esa información. Nosotros también tenemos un proyecto de analítica. Nosotros tenemos un concepto en nuestro portafolio de financiación no bancaria. El esquema de financiación no bancaria, de alguna manera, es un esquema de tarjeta, de prestarle al abonado un dinero para que, de alguna manera, pueda consumir en temas de educación, en temas de consumo masivo, en temas de alimentos, en temas de electrodomésticos. Y ahí tenemos un proyecto de crecimiento, de conocer nuestro cliente, nuestro consumo de nuestro cliente, los hábitos del cliente a través de analítica. Lo hemos llevado con un portal de financiación que tenemos con nuestros clientes. Ellos, de alguna manera, por el medio de este portal, pueden adquirir servicios, pueden adquirir productos, pueden adquirir créditos o beneficios que les van a favorecer. Esos son los dos proyectos en el muy corto plazo porque son proyectos que están entrando en operación o algunos finalizando este año y otros en el primer trimestre. Son proyectos de muy corto plazo. Como lo hablábamos hace unos minutos, los proyectos de más de tres años ya no se dan. Realmente no se dan. Son proyectos de dos años, un año, y los de nosotros son de muy corto plazo. Esos dos como relevantes y de impacto social importante. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en este panel de Genios de la Transformación Digital y, por supuesto, por compartirnos toda la información y los proyectos que han venido haciendo un grupo Keralty durante toda esta temporada de transformación digital que tuvimos en Forbes. Muchas gracias a vosotros. Encantado, un placer. Oscar, también muchas gracias a ti que estás en representación de Enlace y del Grupo Promigas por haber participado en este panel. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Saludos, Santiago. Y, bueno, nos estaremos viendo nuevamente. Muy amables. Seguramente. Y a todos, muchísimas gracias por seguir conectados con el Foro de Transformación Digital. Les recuerdo que, si bien tuvimos esta transmisión en vivo, esto quedará on demand para que las personas puedan consultarlo en el momento en el que se lo quieran repetir o si lo quieren compartir. Así que también saludamos a toda la comunidad de Forbes en Latinoamérica que ha estado siguiendo toda esta transmisión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.